Un jugador que yo te recuerdo de tu pasaje por Peñarol, por ejemplo, con mucho temperamento, muy temperamental. ¿Te acordás así algún encontronazo acá en el fútbol uruguayo? La famosa riña, nosotros siempre preguntamos por eso, porque nos interesa más todo eso que el fútbol, porque estamos para boludear. Entonces, ¿te acordás de algún encontronazo así con algún rival, capaz en clásicos, no sé? No, en los clásicos, por eso siempre jode la gente, siempre jode conmigo los clásicos y yo la verdad que con los jugadores de Nacional nunca tuve problemas, jamás. Al contrario, bueno, las veces que nos peleamos, creo que en dos clásicos nos agarramos piñazo. Todos los que me crucé, es decir, arrancaban para otro lado y yo no me peleé con ninguno. Yo no me animaría a pelearme con vos, te digo. No, no, pero había jugadores, yo qué sé, el Mama, guapazo, y antes de yo ir a Nacional, fue ese clásico que nos peleamos, cuando Lolo arranca la trifulca, el querido Morro también, que en Paz de Escalde era guapazo también, y yo tenía compañeros guapazos, y yo estaba en el tumulto y a mí nadie venía a pegarme. Pero no porque sea guapo, sino que no tenía motivo, yo no me había discutido con ninguno. Claro. Hay una foto que joden con Polenta, por ejemplo, que me está puteando, no sé qué, y lo único que me está diciendo es que el Lolo no sea el vivo o coso, pero... Bravo el Lolo, ¿no? El Lolo era bravo, no es clásico, ¿no? Claro, pero el Lolo tiene un personaje adentro que aparte es divino, es decir, lo que pasa es que te hace calentar, es ilógico. Pero en esa foto que estamos en contronazo con Polenta, no es conmigo que está discutiendo. Te está pidiendo que calme a tu compañero. No, no, estaba enojado con un compañero mío. Lo que pasa es que como no se escuchan esas cosas, la gente ahí saca cualquier conclusión. Las patadas de Neymar en la foto cuando yo me agarro piñazo en Brasil después de la final, también, nunca me tocó. Bueno, esa es una buena para saber, ¿qué pasa en ese momento? ¿Termina? ¿Entra alguien a la cancha, puede ser? Ahí entra, sí, porque en realidad nosotros, viste que siempre el uruguayo es muy peleador a veces, de rato nos ponemos. Y en ese momento, además, en ese contexto. Y cuando perdés es complicado, pero en ese entonces yo me acuerdo que me senté y no entraba en razón, no entraba en razón, estaba en otra y viene uno, no sé qué, si era familiar de alguien o de alguien del staff de Santos y empezó a correr para adentro y nos baboseaba. Y pasó por Martín Ucho, me acuerdo, y cuando pasa por atrás. ¿Para qué? Y dije, ya, es ahora, los jugadores de Santos no hicieron nada. No, no. Después sí. Después saltan. Cuando yo lo empiezo a correr y cuando ellos están saltando en toda ronda, que lo voy corriendo por la vuelta y el goleo se avuelta y me tiene una patada. Y ahí fue cuando yo me arranco a tirar el piñazo. Y la patada voladora del Lolo. Y claro, pero ahí la pudrió, porque ya se había terminado. No, no, es una locura esa patada. Lolo, ya se terminó. Se sacó la gana, se sacó la gana. Digo, no, no, yo te gustaba. Con las dos piernas allá arriba también. Ahora se lo ve mucho más tranquilo, pero antes le gustaba. Le gustaba, sí, aparte, un kamikaze, pero bueno, después se dio cuenta que no valía la pena. Aparte, creo que fue, no sé si la palabra sería odiado, pero muy resistido por los hinchas de Nacional. Creo yo que con razón por todas estas cosas que estábamos hablando. Y luego se ganó el cariño de todo el futbolero uruguayo, creo yo, cuando recién mencionábamos lo del morro. Y cuando hace el gol, se lo dedica también. Sí, sí, por eso hay cosas que te dan cuenta después. Y si te, a mí me tocó con Damonte, por ejemplo, que jodían a Aguiar y Damonte, a Aguiar y Damonte. Pero si Damonte, a ver, cuando vino, es decir, me chocó y me quiso discutir. Le digo, claro, te hicieron una nota a vos, me hicieron una nota a mí en la semana. Digo, yo no sé, no te conozco. Es decir, vos a Nacional lo conociste ayer. Qué simple, claro. Pero no por bagosearlo ni mucho menos. No, no, sino de qué estás haciendo. ¿Y qué pensás? ¿Que te vas a pelear conmigo? Yo no te conozco. No sé quién sos, no te conozco. Es decir, entraste en la manija al pedo, porque me encanta cómo jugar. Meté como un caballo, es un lindo encontronazo a Aguiar y Damonte. Pero no para pelearse, es para la gente. Es decir, hacés tres goles, hacés unos tres goles y tal. Que ganen la cacho. Claro, pero cuando discutí con una patada o algo, alguien se hace el vivo, está, discutí. Después, vaya y pase, porque yo discuto con todo el mundo, más que nada con los jueces. Muy pocas veces discuto con algún jugador. Pero nada, ese día no se me dio ni por insultarlo, nada. Le dije, vos. ¿Qué estás haciendo? Claro, porque no. Está con calmante. Hace cuatro días que estaba en Nacional y vos no sabés ni los colores de Nacional. Es decir, vos vas a venir a... Si me decís Colo Romero de última, que siempre chocábamos ahí, pero nos partíamos al medio. Pero él callado, guapazo, y yo callado. Nunca tuve un problema y hasta el día de hoy tenemos excelente amistad. Pero hay una muy buena pregunta. ¿Fue medio de vendehumo, por decirlo de alguna manera, ese accionar o...? Lo que pasa es que eso de, viste, el vendehumo todos lo tenemos de a rato. Un ratito a veces te perdés o tenés tu... Te gusta vender. O a veces en algún momento metés alguna vendida de humo, levantás a la gente, levantás... El tema es cuando te empezás a desubicar con el colega o cuando te vas para el otro lado. O sea, cuando querés lastimar a alguien. Hay límites. Y claro, sí, sí. Porque después, yo digo, el Lolo es un vendehumo tremendo y es mi hermano y lo adoro. Y si tocan al Lolo, me hago matar. Bueno, una de las cosas... Cuando yo me fui a Nacional salí a hablar y él cagado de risa. Lo tomó como un chiste y claro, después me arruinaron a mí. Un ejemplo claro de lo que decís. Me acuerdo de Nacional el año pasado, que Nacional jugaba muy bien y tal, pero siempre se hablaba mucho de que, por ejemplo, cuando había una pelea o algo, como que los jugadores no defendían mucho a los compañeros. Y después de que los hinchas empezaron a complicar y eso, como que de la nada el plantel de Nacional eran todos patrones, todos encaraban, todos peleaban. Y es un poco lo que decís, ¿no? De ratos a cada uno le gusta mostrarse un poquito. No, aparte después, cada vez se conoce el malo jugador y vos te lo ves después. Yo que se salí a un bar a tomar una y te lo encontrás. Y si vos me pegaste en la cara, después te va a dar vergüenza verme. ¿Cómo me saludás? O si yo te pegué, ¿cómo te saludo después? Porque después ya no hay arreglo. Lo que hiciste en la tele, quedó en la tele. Y bueno, después tenés que pedir disculpas públicamente, digo yo, porque la vergüenza la pasa el otro. Los dos.